No sé por dónde empezar por estas declaraciones, o sea que la mejor manera de llegar a la pensión es que te bombardeen el empleo, señor María Jesús Montero. Sí, la mejor manera es esa, es decir, que te destrocen a impuestos para que llegues en un solo euro. O sea, es que yo de verdad es que los inventos del TVO eran, vamos, una auténtica gloria comparado con el comunismo de esta gente. Y lo siento, no le llamo socialismo porque no. Cuando pasan determinado nivel, es decir, hasta X nivel de robo lo llamo socialismo. De X nivel de robo a otro nivel de robo ya lo llamo comunismo. Y claro, es que esta persona solamente de enero a noviembre del año pasado nos ha incrementado el saqueo fiscal en 42.000 millones de euros. Voy a repetir la cifra, 42.000 millones de euros de saqueo fiscal adicional al previo. Datos de la agencia tributaria, memorias de recaudación mensual. Bueno, pues les parecía poco y que han decidido que la mejor manera de llegar es llegar sin un solo euro, sin un solo euro. Toma ya, bueno, atención, escriba, pacta disparar las cotizaciones para contentar a Unidas Podemos. Yo particularmente pienso que para contentarles a Unidas Podemos y al Partido Socialista porque son absolutamente iguales. Pero bueno, en la reforma de las pensiones, atención, deja el periodo de cálculo en los 25 años actuales o 27, el mejor de los dos. En teoría habrá que esperar a ver la letra pequeña, se podría elegir. El incremento de gasto lo cubrirá con subidas de las cotizaciones. Vamos a este punto que es la madre del cordero. ¿Qué es lo que hace? Tres, tres, tres mecanismos. No uno, no. Tres mecanismos de subida de las cotizaciones. Te cojo las bases, que es sobre la que se calculan los tipos, y te las subo. Primera, ¿vale? Muchísimo más, evidentemente, en la parte más alta. ¿Vale? Subida de las bases en la parte alta. Primer mazazo. Segundo mazazo para los altos y para los bajos. Pues en X años van a pasar una cosa que se habían inventado, que le llamaban el coeficiente, el mecanismo intergeneracional, para garantizar que aguantas en las pensiones. Toma ya, ahora les doy unos datos, porque aquí esto de aguantar las pensiones, tela marinera. Bueno, pues van a directamente a multiplicarlo por dos. De 0,6 a 1,2. Te lo multiplico por dos. Pero como les parece poco, te meten un recargo adicional, que va a ir creciendo en esos mismos años un 6%, hasta un 6%. Recargo de solidaridad le llaman. No sé, solidaridad debe ser coger los bolsillos y sacarlos y que no te quede un duro. Tres mecanismos de subida de las cotizaciones en uno. Hasta ahora con este gobierno llevábamos 17 subidas de cotizaciones sociales. ¿Esta cómo la contamos? ¿Como una o como tres? Me da lo mismo. O sea, 18, venga, pues 18. 18 subidas de cotizaciones sociales. Y nos hablan de que con esto van a tener dignidad en el empleo. ¿En qué empleo? Si se lo están cargando. Esta es la explicación a que tengamos el doble de paro de la Unión Europea. Esta es la explicación a que tengamos el doble de paro juvenil. Esto, el saqueo. Han convertido en una auténtica gincana infranqueable la creación de empleo en España. Son unos auténticos vampiros fiscales, literalmente. Llevan 54, más esta 55 subidas de impuestos y cotizaciones sociales. De ellas 17, más esta 18 de cotizaciones sociales. Es una auténtica barbaridad. Y luego se pregunta que por qué se marcha ferrovial. Yo me pregunto por qué se queda aquí alguien. Esto es de vergüenza. Es de vergüenza. Por cierto, dicen, no, no, para mantener el coeficiente intergeneracional y la sostenibilidad de las pensiones. Han rebasado con este gobierno, dato histórico, primera vez en toda la historia de España. Hemos sobrepasado los 100.000 millones de deuda dentro de la seguridad social. 100.000 millones dentro de la seguridad social. Para más señas, 106.000 millones de deuda en la seguridad social. La han dejado quebrada. Enhorabuena, señores socialistas comunistas. Comunistas y socialistas, lo han vuelto a conseguir. España vuelve a estar destrozada económicamente. Y el sistema de pensiones es exactamente igual.